Una vez desfijado el edicto de notificación en la Secretaría General de la Corte, el expediente del expresidente Ricardo Martinelli será remitido al Ministerio Público, quien deberá asignar a un fiscal para el proceso por supuestas escuchas telefónicas. He licitado la información correspondiente a la llegada de la carpetilla y me informan que la coordinadora, esa carpetilla, si bien es cierto, se declina el sistema penal acusatorio, pero va para la Fiscalía, va para el Ministerio Público. Para que el Ministerio Público entonces designe un fiscal, porque acuérdate que acá los jueces de garantía y los jueces del Tribunal de Juicio no manejan carpetilla. Este 15 de enero venció el periodo de ejecutoría del fallo que declinó la competencia, por lo que se espera que el expediente del exgobernante del país sea remitido a la instancia correspondiente esta semana. El abogado Carlos Carrillo informó que una vez la carpeta del expresidente Ricardo Martinelli ingrese a la plataforma del sistema penal acusatorio del primer circuito judicial, anunciarán las acciones a tomar. Entre estas estaría una solicitud de fianza de escarcelación para pedir la libertad inmediata de Ricardo Martinelli, quien es aspirante a la alcaldía de la ciudad capital y ha diputado por el circuito 8-8, por el partido Alianza y Cambio Democrático. ¿Puedo pedir a cautelar? No, nosotros vamos a pedir una fianza de cancelación. Vamos a pedir una fianza, porque nosotros creemos que es el camino más expedito para que Ricardo Martinelli logre su libertad después de un año y siete meses preso injustamente. Sobre el juicio del exmandatario, fuentes judiciales informaron que hay juicios agendados hasta el mes de junio, es decir, que este acto judicial, por el caso de supuestos pinchazos, podría programarse para el mes de julio. Según fuentes judiciales, en los juzgados de garantía de Plaza Ágora hay 12 jueces de juicio. Se deberán asignar a tres de ellos para que lleven a cabo el juicio oral en contra del expresidente Ricardo Martinelli. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias. CC por Antarctica Films Argentina